Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Luis de la Peña Martínez y soy jefe del Departamento de Publicaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y estoy aquí para presentarles el libro de eso que llaman Antropología Mexicana, de varias autoras y autores, Arturo Barman, Margarita Nolasco, Guillermo Bonfil, Mercedes Oliveira y Enrique Valencia. El libro de eso que llaman Antropología Mexicana es un libro clásico de la antropología de nuestro país. Este texto se publicó por primera vez en 1970 en la editorial Nuestro Tiempo, en la colección La Cultura al Pueblo, que esta colección y esta editorial fue también donde se publicaron otros libros de estos mismos autores y autoras. En 2019, este libro fue reeditado por la ENA, en su colección 80 años de la ENA, en donde también hemos publicado otro texto clásico como es Mesoamérica de Paul Kirchner. A más de 50 años de su aparición, el libro considero que sigue causando interés y polémica debido a su propuesta ante la antropología institucional y la llamada corriente del indigenismo oficial de aquella época. Sus autoras, como ya dije, Margarita Nolasco y Mercedes Oliveira, y sus autores, Arturo Barman, Guillermo Bonfil Batalla y Enrique Valencia, representan a la conocida como generación crítica de la antropología, surgida a partir del movimiento estudiantil de 1968 y formarían parte también del denominado grupo de los siete magníficos, que incluiría además a Ángel Palermo y a Juan José Rendón, aunque algunos por ahí también comentan la presencia de otro lingüista como Rendón, que fue Daniel Cacés. Con motivo de esta participación en el movimiento estudiantil del 68, uno de ellos, Guillermo Bonfil Batalla, fue vetado como profesor en la ENA, lo que obligó a que los demás autores de este libro se solidarizaran con él y abandonaran la escuela. Precisamente en esta nueva edición que presentamos ahora, se incluye un trabajo a modo de apéndice, esto no venía en la edición original, titulado El movimiento estudiantil de 1968 en la ENA, del doctor Andrés Fábregas, quien fuera participante de este movimiento como representante de la Asamblea de Estudiantes de la ENA, y que también fue alumno de estas autoras y autores. Este texto del doctor Fábregas nos presenta una semblanza histórica del contexto sociopolítico en el que este libro aparece. Los temas abordados en el libro son diversos, pero a la vez complementarios, ya que exploran temáticas como la definición misma de la antropología, en el caso de Arturo Barman, el indigenismo de la Revolución Mexicana, en Bonfil Batalla, la antropología aplicada en Margarita Nolasco, la investigación antropológica, Mercedes Olivera, y la formación de los nuevos antropólogos por Enrique Valencia. Como se puede ver, es un abanico, en realidad, de propuestas, aunque conjuntadas. Y, bueno, es de llamar la atención, por ejemplo, lo que Barman denomina una casi definición acerca de la propia antropología, en su artículo titulado Todos santos y todos difuntos. Esta casi definición, ¿verdad?, pues no está exenta de un tono lúdico, irreverente. Cito a Barman, dice, la antropología es muchas cosas, tiene en consecuencia muchas definiciones, también tiene muchos propósitos, sirve lo mismo para un barrido que para un fregado, aunque se le utilice preferentemente para lo segundo. Como pueden ver, cierro la cita, es un uso del lenguaje coloquial para transmitir lo difícil que es definir a la propia antropología en su momento histórico. Quizá lo que vuelva común a estos trabajos, pues es su aspecto crítico, como ya lo mencioné, frente a la antropología del indigenismo, ¿no?, que era el resultado del nacionalismo revolucionario como ideología política del partido en el poder en aquel entonces, el PRI. Un proceso que, a decir de Bonfil Batalla, llevaría de Manuel Gamio a Gonzalo Aguirre Beltrán, en que se consideraba a los pueblos y a las comunidades indígenas como parte de un proyecto integracionista y homogenizador del Estado-Nación mexicano, ¿no?, este proyecto de décadas que el partido en el poder sostuvo en relación con la antropología y los pueblos y comunidades indígenas. Este libro también fue reimpreso por parte del Comité de Publicaciones de Alumnos de la ENA, pero durante muchos años fue difícil de conseguir esta reimpresión. En realidad no fue una nueva edición, fue una reimpresión a la cual se le quitó, por ejemplo, la presentación original del libro y pues que en su momento sirvió para difundir el libro. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues ya no se reimprimió y por eso esta nueva edición, que repito, se hizo en el año 2019 y que en el año 2020 se hizo una presentación en el marco de la Feria Internacional del Libro Antropológico de Lina con la participación de varios expertos, entre ellos estuvo una de las autoras, Mercedes Olivera, y también el doctor Fábregas. Por eso esta nueva edición nos permite leer y releer estos textos a la distancia y preguntarnos sobre su pertinencia y actualidad. sobre todo en un contexto, pues diferente, políticamente hablando, sin el PRI en el gobierno y después de una serie de transformaciones institucionales que ha experimentado la antropología en nuestro país durante los últimos 50 años, tanto en su aspecto académico y de investigación. Si en su trabajo, Mercedes Olivera, la única autora que aún permanece entre nosotros, proponía una antropología de la antropología, esta es una oportunidad para aplicarla a este mismo libro. Sus autoras y autores tuvieron un papel destacado en la formación de nuevos espacios académicos y de investigación, donde se abordaron problemáticas inéditas, para ese entonces, desde distintos planteamientos teóricos y metodológicos, en especial algunos desde una perspectiva marxista. Y fue entonces cuando se creó, en 1973, el Centro de Investigaciones Superiores de Lina, el Cicina, del cual fue su primer director Ángel Paler, que después se transformaría en lo que hoy es el llamado Ciezas. Y en el que Bonfil Batalla jugó un papel fundamental cuando se convirtió en director de Lina en 1972, y luego en director del mismo Cicina en 1976. Bonfil Batalla también fue director de la Dirección General de Culturas Populares, en la que fue también director fundador del Museo de Culturas Populares. De este modo, paradójicamente, se consolidó una nueva forma de relación de estas instituciones y de otros espacios académicos antropológicos, con los gobiernos emanados del PRI hasta entrado los años 90. Lo que determinó que un antropólogo como Arturo Barman se convirtiera en secretario de la Reforma Agraria en el régimen de Ernesto Zedillo. Así, este paso de la disidencia a la colaboración con el gobierno en turno llevó a que se cuestionara la credibilidad de algunas propuestas de estos autores, en particular Bonfil Batalla y Barman, mientras que los Lobos y las demás tomaron una, llamémosle así, distancia crítica al respecto. Cabe señalar aquí la posición que ha sostenido Mercedes Olivera, apoyando e investigando la causa de las mujeres indígenas, en especial en el estado de Chiapas, donde reside, y también al movimiento zapatista. Creo que aún está por hacerse un balance objetivo, aunque también diría subjetivo, de este libro, que más que ser un mero juicio sumario, donde todo se descalifique, o como se diría hoy, se cancele, y que se considere obsoleto o incorrectamente político, pueda ponerse en una adecuada perspectiva histórica el funcionamiento institucional de la antropología, y obvio el de las antropólogas y de los antropólogos, en los últimos decenios. No se trata sólo de volver a un idílico pasado, sino de recuperar la memoria histórica, hasta donde esto sea posible, para revisar con fundamentos críticos nuestro presente, con todas las complejidades políticas e ideológicas que nos ha tocado vivir, después de un proceso de alternancia de distintos partidos políticos en el poder. Me parece que vivimos una etapa interesante de nuestra historia política y cultural, que nos vuelve a situar frente a asuntos apremiantes y complicados, y la antropología no puede estar ajena y excluida de estos asuntos, sino, por el contrario, tiene que revisarse sus fundamentos a la luz de estas circunstancias particulares, que a todos nos afectan, sobre todo en estos momentos de crisis producidos por la pandemia de COVID-19, y que nos hace tener una relación y un comportamiento distinto al de hace algunos años. Precisamente en este año del 2021, se cumple el 50 aniversario de la represión al movimiento estudiantil de 1971, en la Ciudad de México, el conocido como Alconazo del Jueves de Corpus de aquel año, un acontecimiento histórico que evidenció los abusos del poder gubernamental de Luis Echeverría. Quizá por ello, a 50 años de este acontecimiento lamentable, habría que considerar la propuesta que hacía Margarita Nolasco en su artículo acerca de crear una antropología política. Pero, ¿qué entiende por esto? No una antropología dependiente de un determinado partido, sino más bien como parte de una actitud crítica y valorativa sobre el desempeño del gobierno, de los gobiernos, respecto, por ejemplo, a lo que ellos y ellas llamaban la relación asimétrica o de desigualdad con las comunidades indígenas y sus territorios, para que la antropología dejara de ser, en palabras de la misma Margarita Nolasco, un mecanismo de dominio y se convierta en lo que, a su vez, Bonfil batalla en su artículo llamaba un proceso de liberación. No solo un proceso de liberación de esas comunidades indígenas, sino incluso hablaba de un proceso de liberación de la humanidad, un proyecto general, universal. Un asunto, pues, por demás inquietante y controversial, como lo es en sí mismo las propuestas que están plasmadas en este libro y que serían el núcleo de los aportes plasmados en él por parte de sus autoras y sus autores. Bueno, pues, a grandes rasgos, esa sería mi reseña de este libro y, pues, los invito a que lo consigan. El libro está a la disposición en el INAH y, pues, agradezco el haberme escuchado en esta tarde. Hasta pronto. Gracias.